Realmente, hablando directamente sobre el tema de la emergencia, todos conocemos que es un punto álgido que tenemos acá en nuestra institución. Si bien hemos mejorado en otras áreas, como hospitalización, que se ampliaron los espacios, igual se remodeló por completo el quirófano del hospital. Como institución nos planteamos el elaborar un plan médico funcional desde años atrás. En eso se ha venido trabajando todo este tiempo. Específicamente, sería nuestro proyecto grande para nosotros plantearnos. Esta emergencia contempla algunos servicios, voz de atención, al igual que otros espacios que mejoraríamos, como el área de laboratorio, imaginología. Pero hasta que esta situación se dé, digamos, el proyecto que contemplamos, el proyecto grande, macro, para el hospital, La emergencia que actualmente nosotros tenemos en el hospital no es funcional, por su espacio tan reducido. Esto a veces sí nos ocasiona algún tipo de inconvenientes con los usuarios, los pacientes que llegan acá a la institución. Más o menos después de las 5 ya se comienzan a abarrotar un poco de pacientitos. Imagínense ustedes con dos bots de atención que tenemos en la emergencia. Es insuficiente para nosotros atender la cantidad de pacientes que a veces llegan al hospital. Muy reducido, sí, para eso. Hemos querido trabajar en ese sentido, mejorando un poco, de manera temporal. Por eso le pedimos a la ciudadanía un poco de calma y que también nos entiendan. A veces no es que nuestros profesionales, enfermeras, médicos, el personal que labore la emergencia no les quiera atender de manera inmediata. Simplemente que con esos dos bots de atención, dos camillas que tenemos en la emergencia, nos resulta imposible atender, porque a veces hay pacientitos que están en observación y hay un niño que está con una diarrea mientras le hidratamos, eso dura un tiempito. Entonces el tiempo de espera del resto de usuarios y pacientes se nos vuelve un poco incómodo, tanto para nosotros como profesionales como para los usuarios que llegan al hospital. Actualmente ahí funciona el área de especialidad de consulta externa. En la consulta externa están todos nuestros especialistas, ginecólogos, medicina interna, pediatría. Ese espacio tendríamos que utilizarlo para poder ampliar toda la emergencia. Como les indicaba, es algo temporal. Si la queremos mejorar y aquí pedimos sí la ayuda, no sé, de las autoridades, el GAN municipal que nos apoye con otro espacio para, de manera temporal, ubicarle a los especialistas. No sé si al frente que funciona está un comodato que nosotros entregamos para 15 años, donde funciona la casa del adulto mayor, está también el registro civil, el centro de desarrollo infantil. No sé de qué manera nos podrían ayudar, bueno, es una sugerencia y algo que tal vez nosotros hemos pensado, que podríamos tomarnos un espacio de ahí, claro, con la autorización de las autoridades, ¿no? Y otra idea que teníamos también era el área administrativa, tal vez que pueda ser ubicada en el espacio del comodato. O sea, esto no es una imposición, ni mucho menos, que no vayan a tomar mal lo que nosotros estamos diciendo. Simplemente lo hemos ideado así y también tiene que haber cierto, el apoyo, el interés y la autorización de las autoridades de acá del Cantón. Porque no es que vamos a derribar esa área, no. Vamos solo a realizar trabajos de adesentamiento dentro de esta área de emergencia. Reorganización, que sea funcional al momento para la emergencia, pero que a futuro también nos sirva para lo que tenemos planificado, ¿no? Tenemos algo de presupuesto, ¿no?, para iniciar los trabajos, pero sí nos faltaría. Ese trabajo lo queremos continuar el próximo año. Ahorita ya estamos en cierre del año fiscal, el año financiero, ¿no? Entonces es un poco complicado hablar de presupuesto ahorita. www.agiras.net.es, el portal de Girón.